Bueno, ya de Mentes Viernes de Dudas Financieras y Juan Muzi, como siempre, nos responde sus preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues como todos los viernes, respondiendo a las preguntas que nos llegan a arroba.se y somos a Muzi. De nuevo, por mucho, la que más nos preguntan y más inquieta, además, ahora que es periodo decembrino, pues tiene que ver con el tipo de cambio y lo que le ocurrió esta semana. Después de ver, pues una relativa estabilidad en 16.50 y de pronto, pues mucha gente pregunta qué le está pasando al peso. Y de nuevo recordarles, no es un fenómeno exclusivo de nuestra moneda, es más bien un dólar que se ha fortalecido frente al resto de las divisas. Lo que le está pasando al peso le está pasando a todas las demás monedas del mundo, le está pasando al euro, le está pasando al peso colombiano, chileno, a la moneda de curso en Corea. O sea, todas las monedas del mundo literalmente se están devaluando o se están debilitando frente a un dólar norteamericano. Que, por un lado, pues tiene como mayor fuerza el hecho de que en Estados Unidos se aumentan las tasas de interés, o por lo menos eso es lo que creemos va a pasar la siguiente semana. Y esto, evidentemente, ha propiciado que muchos flujos, que mucho dinero que había salido de Estados Unidos para buscar mejores tasas de interés y mejores condiciones de inversión, al aumentar las tasas en Estados Unidos, pues empiece a regresar algo de capitales. Y en el caso del peso, también incide de manera muy importante los precios internacionales del petróleo. Esta semana hemos visto cómo sigue en franca caída, desafortunadamente no sabemos y es muy incierto si ya llegó a su piso. Vimos a una OPEP que tenía la oportunidad recortando los niveles de producción, por lo menos para que se estabilizara. No lo hizo, no le interesa de momento a la OPEP recortar la producción mundial de petróleo. Y bueno, pues esto tiene de capa caída también al peso por una expectativa de que el energético no se pueda recuperar en el corto plazo. Entonces, pues muy volátil en el corto plazo, muy incierto, pero seguimos creyendo en Somoza Musi que más adelante tendría a estabilizarse e incluso que sea el peso quien se pueda empezar a fortalecer o reevaluar frente al dólar norteamericano. Gracias y muy buenas noches.